¡Muy buenos días amigos y amigas! Es el día número 2 de mi desintoxicación y ando un poquito irritada. Bueno, pero dejen, después de que ya les dije que ando irritada, es un gusto de tenerlos aquí a todos. Para los que no me conocen, soy Maygita, bienvenidos a mi canal. Amigos y amigas, pues ando un poquito de mal humor y la razón es porque siempre que he hecho estas desintoxicaciones, me pasa así que los primeros días como que el cuerpo se mete en shock o algo así y pues quiere comida, comida regular y le dan uno como dolorcitos de cabeza y luego ayer no tomé café, también dejé el café completamente. Hoy creo que me voy a tomar un café negro así nada más para que no me den los dolores de cabeza, sin echarle la cremita y el azúcar, pero ay si ayer andaba bien irritada, los dolores de cabeza y luego que tuve que trabajar y nada más no andaba sintiendo el día ayer y no sé muy, yo pienso que fue mayormente pues por la falta del café, que les digo los que toman café somos adictos y creo que muchos de ustedes han de ser así igual que yo, que se hacen adictos completamente al café, depende uno del café para la energía, que no debe de ser así, pero ya muchas veces lo he tratado de dejar, lo dejo por unas dos, tres semanas, cuatro, un mes y de repente caigo otra vez a que ay huele bien rico y me tomo una tacita y de ahí ya otra vez empiezo. Así que esta es como una rehabilitación, pero yo creo que hoy sí me tomo la tacita porque ay si me anduvieron doliendo la cabeza y fuerte y bien feo y luego es difícil también porque mire uno que todos están comiendo aquí comida, como ahorita la niña está desayunando, ella se desayuna bien rico y pues uno no lo puede comer, pero a mí me encanta el huevito. Mi papá siempre ha dicho, se toma tres días en limpiar el cuerpo, cuando, no sé si han escuchado ustedes una cosa que se llama de urinoterapia o urinoterapia, que es donde la gente se ha llegado a tomar su pipí. Sí, a mi papá leyó en libros que cuando hacen eso, ¿qué buscas? Mi papá. Oh, es fácil. Mi tapón por mi cafecito. Sí, se anda tomando el café bien rico con cremita y todo. Les digo, no ayudan, no ayudan. Si estoy un poquito irritada con él también de que no ayudan. Estos días le dije, voy a estar cinco días con esto y me quiere. Luego, luego, vamos a comer aquí, vamos a comer acá. Y le digo, no, ahorita no, cinco días no voy a poder. Ay, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay que ir a comer. Y están igual. Mi hermano también, como mi cuñada lo está haciendo conmigo, mi hermano también. Ay, no le tienes que decir, vamos a comer. Aconsejándola que me eche mentiras y yo que me muero de coraje. No, no se crea. Ay, no, no se ayudan. Bueno, lo que les estaba explicando. Se toman tres días, dice mi papá, y ha leído en libros para desintoxicarse. Yo estoy haciendo cinco días. Es para hacer que el cuerpo se deshaga de todas esas cosas malas. Les voy a ser sinceros. Sí se suelta el estómago, pero yo creo que es que se está limpiando. Pues se está aventando todo ese cochinero para afuera que ha estado estancado ahí por tantos días o por tantos meses. No es una dieta. No, no. Yo como mucha verdura. En mis comidas regulares, siempre cuando voy a la tienda mucha fruta, mucha verdura. Digamos que si voy a comer de repente una carnita guisada con su ensaladita o con nada más así que me sirve en mi desayuno mi esposo y quiero algo fresco. Así que la verdura sí la como entre mis comidas de a diario. Es nada más que esto es para desintoxicarlo a uno. No es algo que voy a estar haciendo todo el tiempo. Hoy voy a hacerme un jugo de... Ah, espérense, otra cosa que les iba a decir. A ver, pues bueno, de quesos. No es dieta, es nada más para desintoxicarse. Yo lo estoy haciendo los cinco días. El lunes es mi último día. Pero se me fueron las vacas y no sé qué les iba a decir. Que dije, ah, sí. No sé. No me acuerdo qué les iba a decir. Pero bueno, vamos a hacerle el jugo. Hoy me voy a tomar un juguito de... Aquí tengo pepino. Tengo de esta manzana. La pelea, amigos. Preferiría mil veces hacer el jugo de manzana con su cáscara. Porque ahí es donde tiene la fibra. Pero aquí en Estados Unidos no le echan un puño de cera a la cáscara para hacerla mirarse más brillante, más apetitosa, que llame la atención. Así que yo le quito la cáscara. También cuando a mi hija le doy de comer manzana, siempre le quito la cáscara y un buen pedacito de la carnita. Por si acaso esa cera llegó a entrar a la carnita, ya he escuchado muchas cosas malas de esa cera. Como miren, aquí en Estados Unidos, si van y compran una... He mirado videos donde compran manzanas, las ponen en agua hervida, las meten ahí y luego las meten en agua fría. Y mira el puño de cera que tiene en la cáscara. Así que por eso yo la pelo. El pepino igualmente, bien brilloso de la cáscara. No las echan mucha cera, por eso también lo pelé. Las zanahorias no amigos, nada más las bebé bien con un cepillito. Pero ya, vamos a hacer mi juguito. Zanahoria, manzana y pepino. Y esta niña que me quiere ayudar a hacerlo. Hola. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Pruébalo, mamá. Pruébalo, está bueno. ¿A qué sabe? Uh, tastes, like, mostly carrots. ¿Carrots? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Y dice que lo único que prueba es la zanahoria, porque es la que está más fuerte y le echamos más zanahoria que de lo otro. Aquí está mi jugo. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Esta está dulcecito. ¿Está listo? Mmm. Yeah, this one's delicious. ¿Está listo? Está muy rico. ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Qué fue lo que le dio el sabor dulcecito? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? Una sorpresa. Yo pienso que sí sabe. Bueno, a lo mejor al ratito se lo hago, nada más para que lo pruebe, pues, lo que es un jugo de manzana natural. ¿Qué más? I really want to try apple candy. Sí. El ratito te hacemos uno, eh. Amiguitas y amiguitos, salimos a pagar algunos biles y algunos mandados. Bueno, pues, vas a hacer algunos mandados que ocupaba hacer. Y miren, cocos. Ay, qué rico. Hola, Sandía. Te voy a comer un coco tiernito, riquísimo. Hola, cocos. Y vamos por la carretera y que para, miramos, ay, disculpen, que miramos al de, al de los raspados. Y la niña luego quiso un raspado de, pues, el de los elotes, ven de raspados también. Y la niña quiso un raspado de fresa. Y yo que me moría de hambre por agarrar unos duritos, pero no. A ver, que voy pasando por aquí y miro el de los cocos. Así que vamos a agarrar un coquito delicioso, riquísimo. Vente, mami. No quiso que grabara ahí. Ay, mamita, está bien, ¿sí? No quiso que grabara ahí porque dice que le llega a la ciudad. Digo, no, yo no lo reporto. Si a mí me encantaría que hubiera de estos lugares así por todas partes. Miren, me le echó chilito, sal y limón. ¿No tenía niña tiernito? Pero no le hace. Y Naomi siempre me quita mi agua. ¿No es, mamá? Coco o agua. Agua de coco. Agua de coco. Good job. Ok. Vámonos, porque ocupo ir al UPS antes de que me cierren porque tengo que mandar un paquete de una cosa que vendió mi niño. Vamos a mandar ese paquete. Y esta fea que su mamá agarre el paquete antes de que nos cierren la oficina. Ajá. Miren, amigos. Miren qué rico. Agua de coco. Me voy a dar una probadita al agua, ¿eh? Me recuerda cuando en México siempre le echaban a uno la soda en bolsita. Refrescante. Vámonos, mami. Sí. Ya terminamos de hacer lo que teníamos que hacer y traíamos los patinetitas o los patines de Naomi en el carro. Le digo, vamos al parque a que patine un ratito para que practique. A ver si no termina en el suelo, ¿eh? Porque hasta ahorita todavía no es profesional. Mírenla. Ahí está. Ya se está acomodando. Se está poniendo sus rodilleras para que se cae. A ver si va a querer cantar ahorita que azote el piso. Mamá. ¿Está lista? ¿Con su cabeza de troll? No, no, no. A ver. Párate. No, no avanza para enfrente. No, no avanza para enfrente. ¿Está bien? This way. Por acá. ¿Ya ves? Está de bajada para acá. ¿Ya ves? It's okay. It's okay. You got it. I'm right behind you. Mamá, no te pasa. ¿Qué tienes? Suéltame. Suéltame. Let me go. It's okay. You're fine. I'm going to slip. No, you're not. Just be, go slow. Yay. Sí. You got it. Ni siquiera mamá viendo los pies de que suele bajada. I'm going fast. Stop, mommy. Muy bien. ¿Ven? Muy bien. Así aprende uno. Quebrando las cosas, aprende uno. There's a saying in Spanish that says, Do you learn breaking stuff? No le gustó ese dicho. ¿Cómo dicen? Quebrando las cosas, aprende uno. Quebrando cosas, aprende uno. Creo que dije la misma cosa ahorita, ¿verdad? Creo que voy más cansada yo. De ir jalando esta niñita. Ojalá que aprenda pronto. Mira. Ahí va, poco a poquito. Miren, ya está. Ya está bajando el sol. Ya estamos en las últimas gotitas de luz que nos quedan de este día. Y ya nada más de aquí me voy a ir. Ay, ya me muero de hambre. Aunque me comí el coco, amigas. Todavía tengo hambre. Ay, como que me siento mi estómago vacío. Sabes, está raro. Comí, pero como que todavía quiero más. Ahorita como que me relajó un poquito salirme de la casa. Y venir a desenfadarme. O más bien a despejar la mente un ratito aquí al parque. Y me quitó la mente. Puedo estar pensando en comida. Hay que ser honestos. ¿Verdad? Cuando hace uno algo. No les vamos a decir. Yo no les voy a echar mentiras. Y les voy a decir. Ay, el tomar jugos es lo más fácil del mundo. Hasta se la pasa uno feliz. No. Otra vez que lo he hecho. Como les digo, sí me... Se tomó unos días en el cuerpo acostumbrarse. Pero ya como el cuarto, tercer, cuarto día. Empieza uno como a sentirse con energía. A sentirse como que ya. Ya pasó la fase dura. Y en esa... Ahorita como es mi segundo día. Todavía estoy en esa fase donde duele la cabeza un poquito. Pero vale la pena. Eso sí vale la pena. Los resultados. Y... Pues... Más lo que está haciendo esto para el cuerpo de uno. No, porque el desintoxicarse ayuda bastante. Let's go. Jog, mami. Ya se me ganó la mano. Jog, mami, jog. Eva, agarra vuelo y de repente... I want to go faster. Parece que anda parada en mantequilla. I want to go faster. Jog. Jog. Ok. Here we go. ¿Quieres que corras? No funcionó correr. A lo mejor ya que agarre vuelo y que se sienta como que puede patinar sola. Me la traigo al parque y yo corro a que patine junto a mí. Ahora me toca a mí. ¿Verdad? ¿Verdad? Cuando tiene una niña, se tiene que jugar por eso. ¡Ay, qué feo! 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 ¡No, mamá, 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 mamá! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, qué feo! Esto está mejor que si se toma unos cinco copas. ¡Ay, qué feo! ¡Mamá! Ya me estoy controlando. ¡Ay, eso estuvo muy feo! Me acuerdo cuando estaba uno chiquito que... Me acuerdo cuando estaba uno chiquito que hacía eso por un ratototo y se levanta uno y arranca corriendo. Ya voy a preparar mi comida. Miren, voy a usar todo el col rizado en esta comida. Primero le voy a arrancar este tallito. Está bastante grueso. Luego nada más lo voy a rebanar. Al final con poquito aceite de coco. Y luego jitomate, cebolla y chile gordo del amarillo. Luego me voy a tomar mi cena con un juguito bien delicioso. Miren, con esta. Va a ser una cena rica. Tengo bastante hambre. Ya piqué todo el col rizado. También está acá abajo el... El chile gordo amarillo. Miren. Se hace bien mucho, pero van a ver que se va a hacer bien poquito. Ahorita en un ratito en cuanto se empiece a cocinar. Nada más le voy a echar poquitito aceite de coco virgen. Lo tenía en el refri porque aquí en Arizona, aunque tiene un al aire acondicionado, pero la casa prendida, amigos, se pone tibiecito. Tengo bastante hambre ya, amiguitos. Ya se me hace el agua. La boca, agua. La agua, boca. Miren, ya aquí tengo el apio para mi jugo pepino. Y luego voy a echarle manzana. Pelé bastantes manzanas porque a Neyomi se lo voy a hacer con pura manzana. Tiene ganas de probar jugo de manzana natural. Así que le voy a hacer a ella primero su jugo de manzana. Y luego ya yo le revuelvo todo el resto de mis ingredientes. Luego los tallitos que le quité al col rizado también los voy a echar ahí. Algo les saldrán de jugo. Miren a ellos qué les hice de comer. Una huyotota de pozole. Es una tentación tenerlo ahí tan cerquitas. Toda una huyota. Estoy jugando con ustedes. No estoy tan así, tan así, tan desesperada. Mañana ya. Mañana ya, ahora sí voy a andar bien desesperada. No, no se crean. Miren amigos qué colorífico se mira, eh. Mira rico. Y huele rico también. Ya lo voy a apagar. Que se me vaya enfriando por mientras de que me hago mis jugos. Y creo que voy a comer esto con un poquito de quinoa. Van a ver, me va a sobrar hasta para mañana. Miren, miren, esta, quinoa. El granito este fue el que comí ayer con pico de gallo. Y limón. Y me dejó. Y me dejó. Si no saben amigos, esto llena bastante. Lo mantiene a uno lleno. No es como cuando come ensalada y de repente, miren qué rico se ve. No es como cuando come una ensalada que de repente ya está vacío completamente. Ya empezó ella a hacer su jugo de manzana. Miren, ya terminamos de hacer el jugo de ella. ¿Puedo ponerlo? Que es puro jugo de manzana. Espérate, mamita. Cuidado. Cuidado con esto, ok? ¿Puedo ponerlo en? Ya. ¿Aquí? Miren. Ya con ese. ¿Puedo ponerlo? A ver, pruébalo. Let me try it. Miren. ¿Es good? Miren. Miren. Y me gusta. Bananas, strawberry, milkshake, but... Miren. Está. Está dulcisísimo. Miren. Does it taste like the one you buy at the store? No, but it tastes awesome. Digo, ¿sabe igual el que compro uno en la tienda? Bye, a ver. Dice casi no, pero está delicioso. Le eché poquito hielo al de ella para que lo probara a heladito. Ya está preparada mi comida, por fin. Miren, mi juguito está bien verde ahorita. Es la manzana, el apio, los pepinos. Y luego todos los palitos, el tallito del col rizado que saqué, se lo aventé ahí. A ver, vamos a probar este. Puedo probar más el apio en este. Y yo creo que cualquier cosa que le echen apio, vas a ver a apio, porque el apio ya ves como tiene ese sabor fuerte. Poquito dulcecito, nada comparado al que me hice en la mañana. Porque en yo, en mi casa, se llevó todo el jugo de manzana. ¿Te gustó, mamita? Miren cómo se empieza a poner como cafecito. Pruebalo aquí con ellos, ven. ¿Quiere probar este también? No le gustó este. El col rizado, con jitomatito, cebolla, ajo, sal, pimienta. Como les digo, esto, amiguitos, los va a mantener llenos. De aquí, yo creo ya, para cuando me duerma, ya no voy a tener hambre. Porque lo deja uno llenísimo. Ayer cuando comí, les dije que comí esta con pico de gallo y mi jugo. Y ya no me volví a dar hambre porque me quedé satisfecha con esto. Así que si alguno de ustedes están haciendo dieta o limpieza, esta es la cosa para comer. La quinoa. Me dice que la dicen en español quinoa, ¿verdad? Porque la busqué en Google, ¿cómo se decía? Y decía quinoa también igual. Miren, amiguitos. Mmm. El col rizado, cocido así, sabe como a, como a espinacas. Algo así se me figura, como a espinacas cocinadas. O no sé si alguna vez ustedes han comido verdolagas. A eso sabe. Mmm. El chile gordo amarillo le da bastante sabor también. Mmm. He mirado que gente hace como papitas. Mmm. Lo cortan en pedazos. Lo ponen en cacerolas como para meterlas al horno. Y les echan sal, pimienta. Y les echan aceite de oliva por arriba. Las meten al horno. Y las dejan ahí que se tosten. Ya que están bien tostaditas, las sacan y son como chips. Como papitas. Papitas para dieta. Díganme en los comentarios, ustedes qué hacen para limpiarse. Con la hambre que traía, amigos, esto me sabe riquísimo. Mmm. A mi papá yo lo miraba que hacía esto, amigos, pero... Él la mayoría del tiempo usa limón. Va a los árboles de limón. Corta un puño. Los exprime. Se lo toma. Como si nada. Ni un gesto ni nada. De chiquita yo me acuerdo que... No miraba que de repente empezaba a comer ciertas cosas. Y luego de repente empezaba... Se iba al patio. Y teníamos como cemento ahí. Se cubría, se mojaba completamente de pies a cabeza. Y luego... Agarraba una cobija húmeda. Se tapaba y se ponía, se acostaba bajo el sol. Y estaba acostado. Duraba un buen rato, rato. Yo creo que hasta que estaba sudando, sudando. Se volvía a salir. Y se volvía a empapar de agua fría. Y volvía a meterse abajo de su cobija. Y así es como... Lo que estaba haciendo. Yo sé que se estaba limpiando los poros del cuerpo. Es como tipo sauna. Donde me entra uno y suda y suda. Pero él lo hacía pues como no tenía eso ahí. Lo hacía... A su forma que él podía. Luego de chiquitos de repente. ¿Va a ver limpieza aquí en la casa? Vamos a parar de comer carnes. Pollos. Porque... Para limpiarnos solos del cuerpo. Sí, de repente dejaban de comprar todas las carnes. Y era pura verdurita. Pura fruta. Pero mi papá tenía que llevar por... Valdes de fruta. Me acuerdo que... Compraba valdes de uvas. Cajas y cajas de mandarinas. Yo me sentía como una... Fíjense, no me daba cuenta de lo que estaba haciendo mi papá. Pero me sentía como una niña pobre en ese tiempo que íbamos a tirar nuestra basura. Y nuestra basura se miraba llena de cáscaras de papa. Cáscaras de naranjas. Cáscaras de plátano. Puras cáscaras de cosas naturales. Y luego las basuras de las otras personas. Con... Envolturas de papitas. Envolturas de dulces. Puras envolturas de cosas empaquetadas. Y yo miraba la basura de los otros y decía... ¡Ay! ¡Qué dichosos son ellos que pueden comer cosas así! Nosotros con nuestras frutas y nuestras verduras. Porque no sabía en ese tiempo, no entendía que mi papá nos estaba pues... Estaba haciendo algo bueno por nosotros. Creo que de ahí es de donde hemos sacado que de repente nos da por hacer este tipo de cosas. Bueno amiguitos, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias por ir conmigo al parque. Ir conmigo donde tuve que ir hoy. No se les olvide seguirse suscribiendo. Dejarme un dedito para arriba si les gustó el video. Y decirle a sus amigos y a sus compañeros de trabajo de este canal amigos. Para que vengan a suscribirse también. Muchísimas gracias amigos. Los miro hasta la próxima. Me voy a terminar mi comidita rica. Mi juguito que ya mero me lo acabo. Pero gracias por todo amigos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.